Biden debe abandonar la campaña presidencial si quiere ayudar a su país, titulaba el The New York Times, tras la debacle del abuelo Joe ante Trump en el primer debate hacia la Casa Blanca. Pánico titulaba la prestigiosa revista Time con una durísima portada donde Biden se marcha. Diez opciones para reemplazar a Biden, escribía el The Washington Post. Estos son solo algunos de los durísimos reportajes de la prensa estadounidense que revelan una cosa. Al fin todos se dieron cuenta de que el señor Biden no es apto para la reelección en el todopoderoso Estados Unidos. Para los estadounidenses muy amantes de los grandes eventos televisados como el Super Bowl, los combates de los pesos pesados o las finales de la NBA, la noche del 27 de junio todos se pusieron delante del televisor y vieron como los dos máximos aspirantes a la Casa Blanca, decían verdades a medias o simplemente les mentían descaradamente y se insultaban entre sí. Pero sobre todo muchos observaron con auténtico pánico y pavor como el presidente del país más poderoso del mundo, el señor Joe Biden de 81 años, era usado como un trapeador por Donald Trump para limpiar el suelo. Además que en algunas partes del debate el presidente estadounidense quedó literalmente en blanco, perdido o en medio de lagunas mentales. Nada nuevo la verdad, es algo que hemos visto a lo largo de su presidencia. Y es que desde hace un buen tiempo se hizo evidente para muchos que Joe debía jubilarse o debían jubilarlo, pero los demócratas insistieron con él y ahora el pánico ha aflorado no solo en el círculo del partido demócrata, sino en todo el mundo. Vaya, sino que se lo pregunten a los líderes políticos europeos y ucranianos que andan más asustados que gallinas viendo a un zorro acechar. Y ese zorro tiene nombre y apellido Donald Trump. La cuestión ya no es quién ganó el debate, sino que el país de las oportunidades se puso patas arriba. Primero con la prensa, políticos, donantes de fondos, legisladores y analistas pidiendo por activa y por pasiva que Biden diera un paso al costado y retirara su candidatura. Pero ya el pánico ha corrido como la pólvora y ya están en el punto en que se exige a la vicepresidenta Kamala Harris que tome cartas en el asunto para que tome el cargo de presidenta demostrando de alguna forma la incapacidad de Biden para gobernar. Porque del bochorno inicial tras el debate se ha pasado a la preocupación nacional de en manos de quién está el país y por supuesto su maletín nuclear. Soy Gabriel Bulgakov y en este vídeo les explicaremos cómo el liderazgo de la primera potencia mundial colapsó frente a las pantallas de televisión, tabletas y celulares a nivel mundial. Muchos estadounidenses, en especial los fieles creyentes del partido demócrata, comprendieron al fin el pasado jueves de qué madera está hecho su presidente, un presidente que tiene importantes carencias cognitivas. Les explicaremos las consecuencias del debate cómo se ha puesto en marcha la maquinaria para reconducir el barco demócrata que se hunde, quiénes podrían influenciar al presidente para que dé un paso al costado y quiénes son los nombres que suenan para tratar de recuperar el terreno perdido frente a Donald Trump. No parpadeen porque este vídeo es de verdadero impacto, pues algunos ya abogan porque Biden salga ya de la Casa Blanca y eso es algo que se puede lograr por la vía legal. Sin más introducción, empecemos. Ni en sus mejores sueños Donald Trump imaginó que los propios demócratas terminarían exigiendo la renuncia de su líder en la carrera hacia la Casa Blanca y mucho menos que legisladores, periodistas, analistas de prestigio y los propios votantes pedirían activar una cláusula legal para sacarlo de la Casa Blanca porque su comportamiento típico de un abuelo de 81 años es algo que ya no se puede ocultar. Pero vayamos por partes. Sepan que tras el reciente primer debate presidencial se puso en marcha una encuesta, pero no para saber quién había ganado, sino para intentar averiguar qué debía hacer Joe Biden respecto a sus aspiraciones de intentar mantenerse como candidato presidencial. La mayoría de los votantes quiere que Biden sea sustituido como candidato demócrata tras su fracaso en el primer debate preelectoral. Según la encuesta realizada por Axios, el 60% de los participantes opina que el partido demócrata debería elegir a otro candidato a la presidencia, sustituyendo al abuelo Joe. Los resultados de la encuesta reflejan la preocupación de muchos demócratas sobre si Biden puede hacer una campaña electoral competitiva y mantener la presidencia tras la pésima actuación del abuelo en el debate, quien tropezó en varias ocasiones al hablar y se quedó paralizado mirando al vacío. Expertos, analistas, prensa y simples mortales en las redes sociales no solo piden sino que exigen a Biden retirar su candidatura para que el partido demócrata pueda nominar a otro candidato e impedir que Donald Trump vuelva al poder, pero la misión se torna complicada. Esto fue como un boxeador campeón que sube al ring después de su mejor momento y necesita su esquina para tirar la toalla, dijo un legislador demócrata no republicano en declaraciones anónimas a la NBC, añadiendo que a su criterio Biden debería abandonar la carrera presidencial. Las opciones para un cambio son limitadas. Si el presidente no decide irse por su propia voluntad, tendría que haber una revuelta entre los delegados de la Convención Nacional Demócrata, la mayoría de los cuales fueron elegidos gracias a su promesa de nominar a Biden. Un sólido partidario de Biden no lo pudo expresar más claro. Es hora de hablar sobre una convención abierta y un nuevo candidato demócrata. ¿Será posible que la carrera política del abuelo Joe esté llegando a su fin? Hay una sensación de shock por cómo salió el comienzo de este debate, cómo sonaba su voz. Parecía un poco desorientado. Habrá discusiones sobre si debería continuar, le dijo a la CNN David Axelrod, uno de los principales asesores del expresidente Barack Obama. Solo él puede decidir si va a continuar, agregó. Y este es un punto clave, estimaos amigos, porque como ya los suyos vaticinan, él no se quiere ir. El propio Axelrod predijo que Biden no estaría dispuesto a abandonar la carrera y señaló que es un tipo con mucho orgullo, que cree en sí mismo. El detalle está en que el abuelo Joe muchas veces no sabe ni dónde está parado, ni con quién está rodeado. Y es que la edad muchas veces no perdona. Durante un mitin de campaña en Carolina del Norte al día siguiente del debate, Biden se mostró más enérgico y asertivo que en el cara a cara con su mayor rival político. Amigos, les doy mi palabra como Biden. No volvería a presentarme si no creyera con todo mi corazón y mi alma que sé que puedo hacer este trabajo, porque francamente es demasiado lo que está en juego, comentó el aún presidente ante los gritos de apoyo de la multitud. Y es que Joe no se quiere ir de la Casa Blanca ni mucho menos por la puerta de atrás. Sin embargo, ante la evidencia de que Biden no es apto para continuar, porque la imagen que da no es la de un líder fuerte, ya han empezado a sonar las alarmas y la élite estadounidense puso en marcha la maquinaria para comenzar el proceso que acabe con Biden, ya no fuera de la carrera presidencial, sino expulsado de la Casa Blanca antes de que acabe su mandato. El primero en disparar fue el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, quien instó a los miembros del gabinete ministerial de Biden a hacer dimitir al presidente. Nuestros adversarios ven la debilidad de esta Casa Blanca como la vemos todos. No me complace decirlo, creo que se trata de una situación muy peligrosa, declaró Johnson. Yo pediría a los miembros del gabinete que busquen en sus corazones, agregó el republicano, y mencionó los informes de que los demócratas están entrando en pánico. Luego entró en juego Charles Chip Roy, representante republicano por Texas, quien tras el debate presentó una resolución en la que solicita a la vicepresidente estadounidense Kamala Harris que declare al presidente Joe Biden incapaz de llevar a cabo sus funciones al frente de la Casa Blanca. Y esto no es más que otra jugada política republicana, porque si Joe Biden es un abuelo que apenas puede caminar, Kamala Harris es una zombie política sin carisma, sin liderazgo y sin apoyo nacional. ¿Puede Kamala Harris ocupar ahora el cargo de presidenta y lanzarse en la carrera contra Donald Trump? La respuesta está en las enmiendas a la constitución estadounidense, en concreto en la cuarta sección de la vigésimo quinta enmienda, que establece que el vicepresidente y una mayoría del gabinete pueden votar para declarar al presidente incapaz de desempeñar los poderes y obligaciones de su cargo y asignar al vicepresidente las funciones presidenciales. En el ajedrez muchas veces toca sacrificar una pieza y el presidente de Estados Unidos no es el rey, por lo que puede ser sacrificado. La pregunta del millón es saber qué hará la insípida y poco carismática Kamala Harris en este combate entre sus ángeles y demonios. Ser leal a Biden, ser ambicioso, simplemente tomar una decisión para servir mejor a su país. Una decisión que pasa por destronar a Biden o por el contrario dejarlo en el cargo. El equipo de la vicepresidenta Harris de momento lo tiene muy claro. Es la hora de la prudencia. Porque si hay pánico ya no en qué pasará con el candidato del partido demócrata, sino quién demonios está pilotando el país, las cosas pueden ir a peor. Porque el pueblo estadounidense lo que más necesita ahora es confianza. Por ello, los asesores de la vicepresidenta sostienen que no es el momento de apuestas personales ni batallitas de poder. Su mejor estrategia es ser internamente una vicepresidenta creíble. Y ese es el camino que ha tomado. Pues lo primero que hizo Harris nada más terminarse el debate entre Biden y Trump fue reconocer el mal resultado del debate para Biden. Porque ponerse de espaldas a la realidad sería preocupante en alguien que es la sucesora natural del presidente. El propio presidente dijo que no fue su mejor desempeño, dijo la vicepresidenta Harris en un miting de campaña un día después del debate. Para luego criticar al expresidente Donald Trump por las mentiras que supuestamente dijo. Veo a Joe Biden cuando las cámaras están encendidas y apagadas. En el despacho VAL negociando acuerdos bipartidistas. Lo veo en la sala de situación manteniendo seguro a nuestro país. Y en el escenario mundial reuniéndose con líderes mundiales que a menudo le piden consejos. Subrayó la vicepresidenta. Y seguramente estimados amigos la vicepresidenta Harris lo que logró sin querer queriendo fue poner al propio Biden en la diana. Porque quiero hacer una reflexión con todos ustedes y agradezco que en los comentarios me den su opinión al respecto. Porque todo esto es mucho más grave de lo que parece. Muchos estadounidenses están sacando conclusiones de que no es precisamente Biden quien gobierna el país. Y es que el presidente desde hace meses se cae por las escaleras del avión. Lee cosas en las ruedas de prensa que son instrucciones internas. Muchas veces se queda en blanco y muchas otras responde cosas sin sentido. Incluso insulta y hasta se va de la escena. Como ocurrió recientemente en la cumbre del G7 donde tuvo que ser rescatado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni. ¿Cómo puede gobernar una persona el país más poderoso del mundo si el mismo presidente está más perdido que un esquimal en Acapulco? El debate en las redes sociales parece que ya dictaron sentencia. Biden no puede seguir en la Casa Blanca. La primera gran muestra que debió encender todas las alarmas en Estados Unidos fue cuando en febrero de este año se hizo público el resultado del informe del Departamento de Justicia que decidió no presentar cargos contra Joe Biden por su mal manejo de documentos clasificados cuando era vicepresidente. Pero el mismo informe advirtió sobre las significativas limitaciones de Biden en su memoria trayendo a cuenta su entrevista con la oficina del fiscal especial. No recordaba ni siquiera al cabo de varios años cuando murió su hijo. Se detalla en el informe agregando que las capacidades cognitivas del presidente Biden son borrosas y pobres. Hablamos de unas advertencias del Departamento de Justicia pero desafortunadamente este informe casi pasó desapercibido aunque ya era motivo suficiente para poner en marcha un mecanismo de destitución. Porque un presidente debe ser responsable de lo que ordena, de lo que firma y de lo que hace. Y claro, ¿qué debe pensar el pueblo estadounidense y el resto del mundo cuando el país que está embarcado en dos guerras, una en Gaza apoyando a Israel y otra en Ucrania donde no paran de dar armas y dinero al tiempo que intimida a China, tiene por presidente a un abuelo que a veces no sabe ni dónde está parado? Los demócratas aún tienen formas de darle la vuelta y evitar que Trump vuelva al poder. Pero para eso necesitan que Joe Biden o Kamala Harris den un paso al frente. Kamala Harris debe asumir su responsabilidad como vicepresidenta pues no está ahí como un florero y Biden para cooperar debe hacerse a un lado. Pero para que esto ocurra, para que renuncie a la candidatura y a la presidencia, solo un grupo de personas lo pueden hacer entrar en razón. Su esposa Jill Biden, su hermana menor, Valerie Biden y Ted Kaufman, su viejo amigo y asesor de 85 años, además de algunos asesores de la Casa Blanca. Dicen que son los únicos con un gran poder de influencia sobre Joe Biden, tanto que es conocido como gabinete de cocina y funciona desde hace décadas como una familia extensa. Se trata de un consejo de ancianos y una oligarquía gobernante que asesoran al abuelo Joe. Solo estos asesores y familiares tienen influencia sobre las decisiones grandes y pequeñas en la vida y la presidencia de Joe Biden. La prensa estadounidense lo ha dejado claro. The Washington Post ha acusado al partido demócrata de haber pasado gran parte de la campaña electoral de este año enterrando la cabeza en la arena e ignorando las preocupaciones de los estadounidenses sobre la edad y la agudeza mental del presidente Biden. El The New York Times dice el mayor servicio público que Biden puede realizar es anunciar que no se postulará a reelegirse, mientras que la revista Time fue lapidaria con su portada. Pánico, las cosas están oscuras. Los demócratas entran en pánico por la actuación de Joe Biden en el debate y por lo que pasará después. escribió el prestigioso semanario. Mientras el clan Biden deshoja a las dos margaritas, candidatura y presidencia, la prensa y los analistas ya piensan en el día después quiénes son los mejores posicionados para relevar a Biden. Ya se barajan 10 nombres, la vicepresidenta de Estados Unidos y número 2 en la candidatura Kamala Harris, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, el secretario de transporte Pete Buttigieg, el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, el gobernador de Colorado Jared Polis, el gobernador de California Gavin Newsom, el senador por Georgia Rafael Warnock, la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, el gobernador de Kentucky Andy Beshar y redoble de tambor la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Pero subrayemos dos cosas sobre estos nombres. Respecto a Michelle Obama, los viejos seguidores del canal recordarán que no es la primera vez que suena ese nombre. Hace cuatro años hicimos un video cuando se especulaba con su elección como vicepresidenta en la boleta de Biden. Y finalmente sobre Kamala Harris, decir que es la gran favorita por una cuestión práctica, el dinero. Ella, como integrante de la dupla de campaña, sí puede acceder a toda la recaudación de campaña, que son muchísimos millones de dólares. Mientras que si entran otros candidatos, habría un monumental lío legal. Otro factor que juega a favor de Kamala es que queda muy poco tiempo. Estimados amigos, como ustedes bien saben, la política es asquerosa, hasta el punto de llegar a la irresponsabilidad de mantener preso a una persona que no sabe lo que está haciendo. Y paradójicamente poniendo en peligro la propia seguridad nacional de Estados Unidos para que siga firmando cheques, leyes, decretos, teniendo en sus manos los códigos nucleares y dando contratos bélicos a diestra y siniestra para fortalecer la industria militar estadounidense, la mayor de todo el planeta, que mueve miles de millones de dólares anualmente. Al final da la impresión de que el riesgo para la seguridad nacional estadounidense no eran los rusos, los chinos, los norcoreanos o los iraníes, sino ellos mismos. Estaremos atentos a lo que pasa en el país excepcional, el garante del orden mundial basado en reglas, el país de las maravillas y de las oportunidades y de la democracia. Y por si no lo han entendido, lo he dicho con sarcasmo. Espero sus opiniones en los comentarios sobre qué decisión deberían tomar dentro del partido demócrata y si Donald Trump volverá al poder. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.